hola a todos como están bienvenidos una vez más me da muchísimo gusto poder saludarles y el día de hoy déjenme mostrarles este regalito que me mandaron de parte de walmart como ustedes saben yo utilizo la membresía de walmart plus y cada que se cumple un año de estar utilizando la membresía pues ellos nos mandan un regalito vamos a ver qué es lo que viene en esta bolsita el año pasado me mandaron unas cositas muy bonitas muy útiles vamos a ver qué es lo que viene por acá y vean esto que es tan útil tan necesario en el hogar está muy bonito es un frasco grande de sanitizar en spray este este es uno de los que me dieron el año pasado que tiene un imán por ahí miren qué bonitos estos me los dieron el año pasado están bien lindos y les quería mostrar porque eso todavía los tengo este es una muestra de un olor para la ropa vamos a ver qué tal a mí me gusta mucho ese ese aroma y estos son unos son como pretzel que vienen sazonados con canelita y todo vamos a ver qué tal nos mandaron un snack y vamos a ver qué más viene por acá este este es para ponérselo a una botella con agua son electrolitos es una bebida para después de hacer ejercicios o cuando personas que trabajan mucho sudan mucho pues esta es una bebida con electrolitos para rehidratar este producto yo no lo he utilizado no sé qué es creo que es como un tónico vamos a ver qué es pues es una muestrecita de más adelante vamos a probar a ver qué era por aquí viene pues la cartita de felicitaciones de agradecimiento puede estar utilizando la membresía por más de un año ya tengo bastante desde que empezó la la pandemia que utilizo este esta membresía y vean esta crema si me gusta mucho es muy buena yo ya la he probado es muy buena esa crema y pues esto ha sido todo miren yo creí que venían más cositas y les cuento que ya casi se me había perdido este paquetito porque aquí el sistema de correos a veces es muy malo y a veces los van a dejar a otros lugares aquí hay varios apartamentos que tienen el mismo número pero los edificios son diferentes no entonces pues lo habían ido a dejar a otro edificio y me tocó ir a recuperarlo este que ven por acá me encanta y pues es decir lo estará utilizando pronto out por aquí está este es de los que venían el año pasado estos me gustaron mucho porque me sirven para cuando abrimos ya una bolsita no y para cerrarla está muy bonito así que yo les agradezco mucho a ustedes que han llegado al final de este vídeo si les gustó regalen un like suscríbanse al canal comenten compartan síganos en las redes sociales los quiero muchísimo hasta la próxima bye